El Registrador Nacional Alexander Vega Rocha entregó al servicio la sede de Gamarra, la cual fue destruida luego de ser incinerada el pasado 28 de octubre. En tiempo récord de tan solo un mes, el Registrador Nacional Alexander Vega Rocha reconstruyó, dotó y entregó al servicio la Registraduría Municipal de Gamarra Cesar, sede que fue atacada e incinerada el pasado 28 de octubre en medio de una sonada en la que una de sus funcionarias murió incinerada y otras dos continúan en grave estado en un hospital de Bucaramanga. Vega Rocha también visitó y acompañó a las familias de las servidoras afectadas. Gamarra hará nuevas elecciones para alcalde el próximo 24 de diciembre. ¡Valledupar! ¡Los rumores eran ciertos! Llegó por primera vez Loping Park y trajimos algo nunca antes visto. La única montaña rusa con giro de looping que viaja por Colombia. Nos caracterizamos por tener atracciones nuevas y diferentes, como el poderoso Spider-Man, único en Latinoamérica, el Hotel del Terror, Superman y Capitán América. Las atracciones más altas que han llegado a la ciudad. Gran inauguración 8 de diciembre junto al Centro Comercial Guatapurí. Adquiere ya tus boletos con el 30% de descuento. Entra a mundoboletos.com